Seguimos aquí en 168 Radio por FM Symphony 91.3 y nuestra invitada del día es una invitada que ya es amiga de la casa viene todos los lunes con Alejandra Marroquín a contarnos cuentos, son la Salta In Boca hace un par de semanitas que las tenemos ahí están como enojadas conmigo porque hace un par de semanas que no las recibo y aparte acabo de anunciarle que el lunes es probable que tampoco esté pero bueno, que no vas a hacerle, igual me tira buena onda Bajo Turner, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo vas? ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien ¿Me extrañás? Muchísimo Estuve llorando con Alia ayer Y bueno, y ahora cuando esté escuchando esto, no sé, llamémosla llamémosla a ver cómo está No, no sé, yo creo que llamá por las dudas al Centro de Ayuda del Suicida pero igual no se pongan mal No se pongan mal porque no son las primeras mujeres que le pasa a ella lo mismo No, sí, 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 lo tenemos completamente presente Es así Bueno, me voy el fin de semana, me voy a hablar a mis hijas a Uruguay y el lunes no voy a estar, estábamos viendo con Laura Oliva si podía reemplazarnos pero ella también tiene otras actividades, así que todavía no tenemos confirmado No sabemos bien No sabemos todavía si el lunes salimos en vivo o mandamos alguna repetición de alguno de los excelentísimos programas que hacemos a diario aquí Claro, bien para elegir es buenísimo Sí, 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 igual tampoco está Bueno, ¿qué es esto de la biblioneta, Majo? ¿Qué es esto? La biblioneta, la biblioneta Como no tenés actividad, me imagino Como estás medio al cuete Estaba distraída, así como Aburrida Aburrida, viste, distendida Digo, ¿qué hago? ¿qué hago? Digámosle a la gente, aparte de lo de salte en boca Sí Tenés tu unipersonal Yo soy igual Yo soy igual Maravilloso, de librería de mujeres Tenés tu actividad empresarial Sí En la maderera Sí Aparte estás en la industria de la madera en San Fernando Sí, ayer cerramos el distrito de Carupá Un trabajo muy interesante Además, de vez en cuando haces alguna actividad en plurales Claro, sí También ¿Me estoy olvidando de algo? Las fulanas que nos van a acompañar mañana Que somos narradoras para adultos Y además sos madre De una hija de 14 Ailén maravillosa Bueno, que a los 14 alguna exigencia tienen Hace 14 Hace 14 que tienen exigencias Que tienen exigencias Así que bueno Muy bien Y en los minutitos libres encontraste esta idea de la Biblio Es que estuve viendo en un programa de tele Donde me inspiré, digamos Que fue a Luis Soriano Ahora estoy así como zambullendo más En el tema de los nombres y esas cosas que a mí me cuestan un poco Y el otro día lo volví a buscar por internet Y estaba repitiendo mal su biblioteca Porque no era la burroteca Era la Biblio Burro Ah, mira vos Y él está contando cuentos por Colombia Con sus burritos Alfa y Beto Es lindo Y lo vi y me... Y fue así un momento muy emotivo Muy profundo Que me pegó en algún lado Y dije, con todo esto que vos decís Dije, me parece que si es con un burro Va a estar más complicada mi vida social Entonces lo metimos sobre cuatro ruedas Con un grupo de gente que por supuesto Este, cuando... Ah, perdón, él anda en un burro literalmente En un burro Pero qué te digo Un burro Beto Y una burra Alfa Alfa y Beto Yo me estaba haciendo la idea de que era una camioneta Con libros Y yo sabía que tenía dos muñequitos Que eran dos burros No, googlealo La Biblio Burro de Luis Soriano Qué bueno Y bueno Y dije, por acá Vamos a hacerlo en camioneta Y ahí está De la mano de mucha gente Que me acompaña A lanzar este proyecto Mañana viernes en colegiales A las cinco de la tarde Esteban Siderakis hizo las ilustraciones Que son maravillosas Alejandra Marroquín, por supuesto Con saltimboca Ignacio Nacho Salerno Un actor Y amigo Todos, por supuesto, amigos Obviamente Las Fulanas Que se sumaron todas a acompañarme Narrando cuentos Karina Schmidt Música y compositora santafesina Que cantaremos algo por ahí Que vino de gira hace poquito, ¿no? Que vino de gira con el coro de Sadaik Ailen Campagnol Y mi hija desde hace catorce Que estamos siempre juntas Y en estos proyectos que mencionabas Del Unipersonal Junto con Karina Hicimos letra y música de las canciones Que están dentro del proyecto Y la Biblioneta, por supuesto Va a tener su canción Y mañana se estrenará De la mano de Ailen Que bueno Ahora, vos tuviste una idea Espera Ah, perdón Te estoy olvidando Sí, porque si me Y Gabriela Fernández Gavilán La productora ejecutiva Está muy bien Vos tuviste una idea Sí Por llevar adelante De esta Biblioneta Ahora, una cosa es tener una idea Y otra es llevarla a la práctica Sí Y rápidamente lo hiciste ¿Qué fue lo primero que conseguiste? Una camioneta Una camioneta Sí, la de Scooby-Doo ¿La de Scooby-Doo? Que todos empezaron a fruncir la cara Y dijeron Mmm, vas a estar complicada ¿Por qué? Sí, porque es una camioneta vieja No es una camioneta cero kilómetros Pero bueno Conseguimos a un mecánico Que se dedica a eso Que la miró Y que dijo que Hay que hacerle algunas cosas Se las hicimos Esteban empezó a dibujar Y sí La llevamos adelante Por todo esto que te decía Yo trabajo mucho Con gente que quiero La gente que quiero me conoce Entonces Cuando le gusta la idea Pone mucho laburo Además sabe que te vas a quedar En la puerta de la casa Hasta que te den bolilla No, no, no No es para tanto No, no Se suban bastante rápido Y después hay mucha gente Que no conozco Sí Que eso también Este Quiero resaltarlo Porque He llegado a encontrarme En estaciones de servicio Con gente que no conozco Porque leyó Esos lugares Que yo les digo Extraños de internet Y Se acercaron con cajas Y cajas de libros Donados Y la verdad que eso Eso es lo que me pone muy contenta Entre muchas otras cosas De mi país Esta es la presentación oficial Digamos que va a ser mañana Hubo una previa Como un ensayo Una previa y para sacar unas fotos de difusión Este Y fue maravilloso Y fue maravilloso Digamos Fue como un Ver qué pasó En realidad No sabíamos Qué iba a pasar Porque como vos decías Yo en Con teatro infantil Con teatro infantil y con narraciones Hace mucho que estoy Y montar un espectáculo Y montar un espectáculo Y armar una gacetilla de un espectáculo Me resulta Me resulta más sencillo ahora Que ya lo hice varias veces Pero armar una gacetilla de una biblioneta No me resultaba tan fácil O decir Bueno Y qué hacen Y la verdad que no sé bien Qué hacemos No tenemos ni idea Nos juntamos Cantamos Contamos Proponemos un espacio para la lectura Y Maravillosamente Estacionamos en una esquina No muy transitada Y Sabíamos que iba a pasar gente Porque es un lugar que conozco Y bueno Esto fue en Victoria Ahí en el Bajo Sí En Becar Y la gente paraba en realidad Sin saber qué había pasado Que veía libros en el suelo Y en las bibliotecas Que bajamos de la biblioneta Y que había gente leyendo al sol Y Se fue sumando Mucha gente Este Que quedó Muy contenta de que eso pase ¿No? Y empezó así como A replicarse La propuesta De que yo conozco Y andá y decile Y mandále un mail a fulana Que Este Trabajar en una escuela Y Porque aparecen como Otras inquietudes ¿No? Armábamos un poco la gacetilla Y nuestra Idea inicial era como Llegar a lugares donde No hubiese bibliotecas Pero por ejemplo Nos encontramos con Una directora de una escuela Un colegio en realidad Privado Este Donde me imagino Que la biblioteca Debe ser mucho más grande Que la nuestra En este momento Más allá de que La biblioneta ya tiene Más de 500 libros Que bueno Que estaba muy interesada Que fuéramos a la escuela Entonces Evidentemente La propuesta nuestra Que fue en ese momento También narrar Con Ale Nacho se sumó A pedido de los chicos Este A leer cuentos Para los chicos Que todavía no No Son muy chiquititos Y no saben leer Ellos se acercaban Y elegían el libro Y Nacho se los leía Dentro de la biblioneta Los padres se encontraron Con que tuvieron que leer En ese momento A sus chicos más chiquitos Nosotros nos encontramos Con padres Distraídos Del cuidado de sus niños Porque estaban copados Con las narraciones Entonces Quien estaba libre Juntaba a los niños Ahí que andaban Dando vueltas Mientras los padres Estaban enfrentando La atención al cuento Y la verdad que eso Nos generó Mucha alegría Encontrarnos Esto que hablamos Siempre con vos En la previa O durante Cuando estamos acá En 168 horas Esta cosa De encontrarnos De encontrarnos En la palabra En la mirada En la historia En las historias Que después aparecen Personales Y en las propias inquietudes Que genera Una idea de otro A mi en lo personal Me da un placer enorme Por ejemplo Leerles cuentos A mis hijas Y en estos tiempos Por ahí se ha perdido Un poco esto Estamos mucho con la tele Con los videos Mucha tecnología Pero la magia No se perdió Y no No seguro O sea la propuesta En ese momento De lanzarlo Digamos como Me sale mi profe Educación física A la mitad De la cancha Lanzar la pelota Viste Y es como que El encuentro Se genera rapidísimo Que tiene que ver También con la narración oral Esta cosa De la tradición De generación En generación La verdad Que es Maravilloso Eso No eso Sin duda Los chicos Cuando vos Le planteas Cosas más básicas Le encanta Le encanta El juego Eso no se ha perdido No Nos encontramos Con las mismas canciones Que nos cantaron A nosotros En el jardín Claro Este Algunas nos gusta repetirlas Otras no tanto Entonces elegimos repetir La que más nos gusta La que más nos gusta Pero muy bien Y entonces Esa primera experiencia Te indicó a la clara Que esto va a andar bien Yo creo que sí Más que nada Lo que más me alegra De que esto funcione Es La red social ¿No? Esta cosa De De que la gente Propone El encuentro Con alguien más Que seguramente Le va a gustar O que seguramente Tiene otro espacio Claro O porque no vas A tal lugar Que va Sí Y esa propuesta Estaba desde una señora Que pasaba en bicicleta Gente que pasaba Caminando a pescar Ahí al río Este Gente que venía En un auto Gente que De todos lados De cualquier lado Y eso Está buenísimo La idea De llegar a todos Los lugares Que te inviten O acercarte Proponerlo ¿Ya hay un cronograma De actividades O todavía no? Mirá Cada vez que empezamos A hablar un poco Del proyecto Aparece un lugar Estuve difundiéndolo Con María Farcó Una periodista De Radio Provincia Y nos propuso Ir a Luján Y allá estaremos Este Y mientras tanto Estamos programándolo Porque la verdad Que bueno Esto que te decía Montar un espectáculo Tiene otro dinamismo Y otro volumen Más allá de que He participado Con elencos grandes Independientemente Que ahora esté En la narración Y hasta tenga Un unipersonal Que es algo más Pequeño en volumen Digamos Esto es otra cosa Entonces Nosotros pensábamos Quizás tenerlo Un poquito antes Y programar el verano Con un poco más de certeza Pero La verdad que Están generando Espacios y lugares Que nos están Convocando Sin un cronograma Todavía Muy específico Pero la agenda Se armará En muy poquito tiempo Porque ya hay Tres o cuatro lugares Dando vueltas Está bien Se va armando Más o menos rápido Esto Y en algún momento La idea De pedir un poco De apoyo También Desde los municipios Esa es un poco La idea Ahora que ya está En pie Digamos Y mañana es el lanzamiento La semana que viene Tendremos una carpeta Un poco más formal Que a veces es lo que Lo que se necesita Digamos Para Para acercarnos Este Mi intención también Es acercarme A la organización De Sabe la Tierra Que es una feria Acá en San Fernando Claro Sí, sí, sí Que Este La visito muy seguido Y que me gusta mucho La amiga Angie Ferrazini Exactamente Y sí Los municipios Sería maravilloso Estamos en un momento También muy movido Digamos Políticamente Entonces Estoy esperando Que se adquieten Un poco las aguas Que cambie las autoridades Para que esté La posibilidad De escucha Digamos De un proyecto cultural Me parece Que estamos todavía Con un movimiento político Protagonizando Las agendas En este momento Claro En el caso específico De San Fernando Que va a haber Cambio de gobierno Todavía no queda No está muy en claro Cuál va a ser La impronta Que le va a dar Luis Andreotti A su gestión Tal cual Seguramente algunas cosas Seguirán Otras irán cambiando Esto sin duda ¿De dónde surge Tantas inquietudes? De mejor Será la locura Que creo que todavía Está bastante nivelada Digamos Sí Mi búsqueda Soy muy inquieta Estoy Eligiendo Un poco más Viendo Pero la verdad Que me Es un espacio De oxígeno Muy grande Lo hablábamos Cuando estaba Laura ¿Te acordás la otra vez? También No las cuento Las horas La verdad Que me imagino Que debo tener Otro reloj También ¿No? Sí Porque Uno de 28 Un día De 28 Sí Un amigo ya me dijo Que tenía 48 Pero no sé Y estoy como Reafirmándome En esa respuesta ¿No? Trato de no contarlas Porque creo que Lo que hago No entra Pero mientras Lo esté haciendo Y me haga feliz No me interesa Si entra o no Esa inquietud Me surge Y me Y me surge También las temáticas La búsqueda De los cuentos La búsqueda De las historias Más allá De lo artístico Que es la propuesta Donde Se genera un espacio Como más distendido Y relajado Para hablar De tantas cosas Donde Bajamos las defensas Y Las murallas En el encuentro Entonces ahí Como con Yo soy igual Busco un espacio De reflexión De género Que me ocupa Y mucho Trato de Proponer Un espacio De prevención ¿No? Acá estamos Como muy acostumbrados A tratar de curar Algo que ya está avanzado Si, detrás De los problemas Y no Estamos con Con este grupo Mirando Un poco más Adelante Digamos Es un espacio Muy inquietante Esta cosa De los chicos De poner Como que Qué violentos Los chicos ¿No? Qué cosa Estos pibes Mirá cómo vienen Es decir Estos pibes Tienen Tienen o no tienen Un espacio De contención Seguramente Es un reflejo De una sociedad De una sociedad Que sí Que Está Como muy urgente Y no tan importante Sí Y también es mentira Que están todos Todos los pibes En la parada Digamos Todos en la joda Todos en el No 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 es así Vos ves un montón De gente Que también hace cosas Lo que pasa Como dice Juan Carlos Los malos tienen más prensa Sí Los buenos son más Pero los malos tienen Por eso yo agradezco tanto Que nos den lugar A contar cosas lindas No estoy hablando De negar nada No, no, no Pero digo No respetamos Tantas cosas feas Seguro Sí Con decirlo una sola vez Alcanza Y laburar El resto del día Para evitarlo Para modificarlo Sí Pero también Compensar con cosas positivas Que pasan todos los días Porque también existen Pero si te vas a quedar Siempre Claro Y eso Nosotros estamos Como Constatándolo Muy seguido Existen muchas Hay poca prensa Claro, sí Claro Ayer estábamos En San Fernando Una entrega De premios Una propuesta Del municipio De que los chicos Investigaran Y hicieran trabajo Sobre la educación vial Y sobre el problema Del tránsito Y demás Y bueno Y los pibes Pibes de primaria Claro De todos los ámbitos Sobre todo escuelas estatales Se pusieron a laburar Y hicieron su trabajo Entonces digo Es una buena noticia En definitiva Pero claro que sí Pero esto obviamente Imaginate Si los pibes de la primaria Ya salen Sabiendo las reglas de tránsito Cuanto mejor va a estar El tránsito De entre unos años Ahora Lógicamente Para la lógica De los grandes medios de comunicación Si un pibe va armado Al colegio Eso es más noticia Que si Cien pibes estudian Esto es así Lamentablemente Es muy humano Y muy argentino Esto Bueno Majo Hagamos nuevamente Entonces la propuesta En principio ¿Necesitan libros? ¿Más libros necesitan? Cuando quieran Cuando quieran Claro Sí ¿Dónde los donan? ¿Cómo te avisan? ¿Cómo se comunican? En majoturner En majoturner Arroba Hotmail.com Y ¿Qué más necesitan? Aparte de libros Que Que vengan a compartirlo La propuesta es eso Seguir sumando gente Que 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 tenga esas ganas De De tener un rato divertido De alejarse un poco De esto que hablábamos ¿No? De esto donde Nos quieren convencer Digamos Que pasa todo el tiempo eso Pasan otras cosas Así que Los esperamos Mañana viernes Dos de diciembre A las cinco de la tarde Vamos a estar Dos horas y media Por lo menos Contando Abriendo un espacio De lectura Y cantando Ahí en Casa Matienzo Casa Matienzo Matienzo 3136 Entre Freire y Conde En el barrio De Colegiales Esta es la presentación Oficial Y seguramente En muy breve tiempo Habrá distintas actividades Aquí en la zona norte Seguramente Ahí lo estaremos Anunciando Igual Majo viene todos los lunes Salvo cuando Cuando un turno viene A contar los cuentos Con Alejandra Marroquín De Saltimbocca Y vamos a Seguramente en el verano Vamos a seguir O algo vamos a hacer Vamos a ver Aquellos que quieran Tener la biblioneta En sus barrios En sus lugares También pueden convocarlas Claro Cuando quieran Cuando quieran De cualquier momento Bueno Majo Turner Un placer Haberlo tenido Muchísimas gracias Que le vaya bien Bueno En esto Vamos a ver si nos podemos Hacer una escapadita Ojalá Dale Los esperamos Bueno Bueno Vamos a ver si nos vemos Vamos a ver si nos vemos